La Fundación San Vicente Mártir de Colegios Diocesanos del Arzobispado de Valencia ha organizado el primer encuentro musical de colegios diocesanos en el que han participado más de 1.500 alumnos de 45 colegios inscritos al certamen. Durante el encuentro musical celebrado en el Palau de la Música, los alumnos han cantado varios temas musicales en grupo. En este primer encuentro musical han actuado el Colegio de San Antonio de Padua 1 de Catarroja, el Colegio Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, el Colegio Santa Ana de Villalonga y el Colegio María Inmaculada de Alfafar. El encuentro musical ha sido presidido por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, y surge con el objetivo de reforzar los vínculos entre los alumnos mediante la convivencia y la música.